La Administración Departamental de Casanare y la Alcaldía de Yopal, en el marco de la Mesa de Diálogo de Control Fiscal Participativo, liderado por la Contraloría General de la República, iniciaron el proceso de entrega del Parque de las Aguas en Yopal, un complejo turístico que se venía esperando por más de 19 años y que sin duda alguna será uno de los puntos de concentración turísticas por excelencia del Departamento de Casanare. Más de 3.000 millones de pesos fueron invertidos para la puesta en marcha de este proyecto, consolidado como el mayor activo de la capital casanareña. Entre las obras ejecutadas en el parque está el Pozo Profundo, que proporcionará agua para las piscinas y la respectiva planta de tratamiento de agua potable. Como fuente de generación de empleo, este centro turístico abrirá sus puertas al público en los próximos días para recibir a propios y visitantes que quieran adentrarse un poco más en la cultura y el turismo que ofrece al mundo la región llanera.